Ay, Cucu, si yo tuviera una negra como tú Ay, Cucu, seguro me casaría contigo Ay, Cucu, de mi casa no saldría mi vida Ay, Cucu, amándote todo el día Ay, que ve como yo me pongo cuando tú pasas Seguidores, se me quita más bien que yo Cuando vuelvas a un pasado Oye, me odio, si pasa Cucu, Cucu, si yo tuviera la suerte Dejé, me odio, de mi casa no saldría Para mí no era Cucu, Ay, Cucu, si yo tuviera una negra como tú Ay, Cucu, seguro me casaría contigo Ay, Cucu, de mi casa no saldría mi vida Ay, Cucu, amándote todo el día Porque tú eres de la negra que me vacila Ay, Cucu, ay, Cucu, ay, Cucu Que tú eres de la negra que me vacila La que me concha me goce más La que me concha me goce más La que me pinta es tú Porque tú eres de la negra que me vacila Que tú eres de la negra que me vacila Ay, Cucu, ay, Cucu, ay, Cucu Ay, de esta plena que te canto La pena que me vacila Si tú eres de la negra que me vacila Arriba, recibo Que tú eres de la negra que me vacila Ay, Cucu, ay, Cucu Está sonando la pena que me está rechidosa Mi gracia dos renanos Esta vez que sí que goce Que tú eres de la negra que me vacila Es la cosa Que tú eres de la negra que me vacila Ay, Cucu, ay, Cucu Y dice que el cielo se ve ese cara doblando Pero está tarde la lluvia Mi marita no está llegando Porque tú eres de la negra que me vacila Es la cosa Que tú eres de la negra que me vacila Ay, Cucu, ay, Cucu Ay, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres ¡Ay, cucú! ¡Ay, cucú! ¡Ay, cucú! ¿Por qué tú eres la nena que me vacila? ¿Por qué tú eres la nena que me vacila? Es mi gente felicita, ay, conmigo, ay, conmigo Hacemos una de... ¿De dónde yo vengo? ¿De dónde yo vengo? ¿Qué dice? Morena, monta mi guagua, monta mi guagua morena Que yo te quiero llevar a parte de la Villa Palmeira Es la monta mi guagua, monta mi guagua morena Que yo te quiero llevar a parte de la Villa Palmeira Ay, que yo te quiero llevar, que yo te quiero llevar Que yo te quiero llevar a parte de la Villa Palmeira Morena, monta mi guagua, monta mi guagua morena Que yo te quiero llevar a parte de la Villa Palmeira Es el ritmo que yo te traigo, que se llama Rica Plana Morena, monta mi guagua, monta mi guagua morena Morena, monta mi guagua, monta mi guagua morena Que yo te quiero llevar A pasear a la pida palveras Que yo te quiero llevar A pasear a mi papera Value Vale la juice, a como subidas Que yo te quiero llevar Que yo te quiero llevar A pasear a mi papera Value Correnamos a mi papá, a mi papá Morena, que yo sé que voy a llevar a la base a la vida partera. Donde enterraron a mi madre, a mi padre y a mi abuela, el día que yo me muero, que me llevo a mi papá Morena. Correnamos a mi papá, a mi papá Morena, que yo sé que voy a llevar a la base a la vida partera. Donde enterraron a mi papá, a mi papá Morena, que yo sé que voy a llevar a la base a la vida partera. Correnamos a mi papá, a mi papá Morena, a mi papá Morena, a mi papá Morena, a mi papá Morena. Vigate que este coro es muy bueno. A mi papá Morena, a mi papá Morena. Yang bueno, acércate, el coro. A mi papá Morena, a mi papá Morena. Las pretas dancers. A mi papá Morena. Apagá la manera de ayunar a la vida power Aim Jole damas en mi mamá Avaya a la vida power En девcosagos mira que siete apaga Avaya a la vida power Olen Damas en mi mamá Y entonces otro borito, otro borito, otro borito Avaya a la vida power Rebabrah Brebabrah Brebabrah Yo soy de de Villabales Brebabrah mezab Getting Ven a brava, yo soy de Villa Palmera ¿De dónde viene Escobar? ¿De dónde viene Tobea? Y está donde la formamos en la villa del Capitán Correa Ven a brava, ven a buena Ven a brava, yo soy de Villa Palmera Arecibo el jugo bien, pero me dio mucha pena Cuando los leones le dieron tremenda pena Ven a brava, ven a buena Ven a brava, yo soy de Villa Palmera Yo no soy león, lo digo donde quiera Yo soy cangrejero y a mí me dieron ayer una buena Ven a brava, ven a buena Ven a brava, yo soy de Villa Palmera Ahora vienen los panderos, vamos a celebrar como quiera Daremos los pelamos a la reina en la plena buena Ven a brava, ven a buena Ven a brava, yo soy de Villa Palmera Yo soy yo soy yo soy yo soy de Villa Palmera Ven a brava, ven a buena Ven a brava, yo soy de Villa Palmera Yo soy yo soy yo soy yo soy de Villa Palmera Ven a brava, ven a buena Ven a buena Ven a brava, ven a buena Hay de traco no se llega Yo soy de Villa Palmera Pero me lo tengo barro Yo soy de Villa Palmera La vida de Casita Correa Yo soy de Villa Palmera Yo soy yo soy yo soy de Villa Palmera Yo soy yo soy de Villa Palmera Ven a brava, ven a buena Yo soy de Villa Palmera Ahora vienen los panderos, vamos a ver Yo soy de Villa Palmera Ya me repito, repito Yo soy de Villa Palmera Yo soy de Villa Palmera Yo soy de Villa Palmera 5 6 5 8 30 Bueno, pues vamos a hacer una que fue el éxito, el éxito de la calle San Sebastián pasada, una plena que escribió el libro de Johnson, que está por ahí, el gran Lerón Martínez, y que se la dedicó al difundo exalcalde pgpísta de San Juan, dedicada a ese destroyer, esta plena que dice así. Huele y huele, llora y llora, así cualquiera se cae de la motora. Huele y huele, llora y llora, así cualquiera se cae de la motora. Huele y huele, mamá y llora y llora, si ustedes hacen el oro, esto mejora. Huele y huele, llora y llora, así cualquiera se cae de la motora. Ahí se metió un hinque y la vaca se levantó ahora, que le trancó parece una caja registrada. Huele y huele, llora y llora, así cualquiera se cae de la motora. Oye que se pasen, si ustedes hacen el oro, la motora se recorró, y se les peló la nora. Huele, llora y llora, llora y llora, así cualquiera se cae de la motora. Oye que se lleva cuenta, junto ayer de los callingos, conocido hoy se metió la tora con la rota. Huele, llora y llora, así cualquiera se cae de la motora. Huele, 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 huele y no mejora, el amor de su hilo Y el pueblo no continúa, huele, 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 huele Y no quiere la fecha que me de la botola Oye, aquí cualquiera, aquí cualquiera decían así Se le dijo y se le rompió la botola Huele, 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 huele Huele, 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 huele ahora Te lo digo, me parece una aspiradora Huele, 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 huele A mi cualquiera se cae en la bocota Debes la pierna, vi que yo lo vi ahora Te lo digo, a mi fracota, se parecía a Lugo Huele, 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 huele ahora A mi cualquiera se cae en la bocota Debes la pierna, vi que yo lo vi ahora A mi cualquiera se cae en la bocota Oye, a mi cualquiera se cae en la bocota A mi cualquiera se cae en la bocota Se cae en la bocota Se cae en la bocota Debes la pierna, huele, huele, huele Se cae en la bocota Debes la pierna, huele, 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 huele Se cae en la bocota Debes la pierna, vi que yo lo vi ahora Debes la pierna, vi que yo lo vi ahora Debes la pierna, vi que yo lo vi ahora Se cae en la bocota Los bebemos con camisa, no hay que tener la voz obra Voy abriendo bolsa, no hay que tener la voz obra Este abrito no dejo de arreglar